Acá estoy retratando ya de los héroes caídos, ¿no? Entonces, eso he retratado en este retablo. La tradición no se pierde ni en tiempos de emergencia. Y hoy les mostraremos la realidad a través de bellas expresiones artísticas. Ser como un tipo de cronistas en mi tiempo, en este tiempo, ¿no? De plasmar cómo ha sido el avance del COVID desde mi perspectiva. El arte de una pandemia en manos peruanas. Esto es por ustedes. Gracias por defendernos. Gabriela Taucusi, con su creatividad y sus propias manos, plasmó la COVID-19 en el reconocido patrimonio cultural de la nación. Un homenaje ya a los doctores que tal vez ya han caído, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, viene el virus con la muerte. Y acá el doctor ya viene a proteger, pero ya con ángel, ¿no? A una aldea de la selva, ¿no? Los retablos cuentan historias, ¿no? Es una caja, o es una caja que adentro hay una historia, por ejemplo, como acá del COVID, ¿no? Y también nosotros hacemos también de los costumbres también, ¿no? Acá están trabajando los hijos con los papás, todo, ¿no? Acá está probándose la máscara. Y todo es hecho a mano, ¿no? Cada pieza está hecho a mano. Bueno, no hay uno que se pueda repetir igual al otro, ¿no? Ayacucho, por años, ofrece su cultura y tradición a través de sus característicos retablos. Por ejemplo, esto es la realidad que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, en la sierra a veces no llega señal donde uno está ahí. Entonces, ¿qué hacen? Pues buscan señal, eso es cierto, ¿no? Se van donde uno puede capturar. Entonces, acá yo lo hice, también viendo las noticias, que así se está viviéndose la realidad, ¿no? Heredero orgulloso de esta forma de contar historias, ahora comparte su talento con los interesados. Yo hago los retablos desde muy niño. Yo aprendí este arte de mi hermano, ¿no? La artesanía mayormente se hereda de generación a generación, ¿no? Cuando empezó la cuarentena, pues, yo, se cayeron todos mis pedidos, ya casi 50% que estamos para terminar, ¿no? En esta situación que estamos viviendo, pues, creo que por online que estamos dando esa oportunidad que todos sepan cómo se hace el retablo, ¿no? Y que puedan hacer su propio retablo, ¿no? Violeta Quispe también rinde homenaje a nuestros héroes a través del arte. Te presento mis dos obras, Guaja y Vida 1, Guaja y Vida 2. En el Guaja y Vida 1 represento la experiencia y la vida de la época del terrorismo que sufrió mi madre. Y este es el Guaja y Vida 2, donde represento mi experiencia y mi perspectiva desde mi arte, plasmando el avance del COVID-19 en mi vida. Técnica con la que creció gracias al talento de su madre. El arte tradicional pictórico de la comunidad de Sarwa proviene del departamento de Ayacucho, de la provincia de Víctor Fajardo. Este es un pueblo que posee una maravillosa cultura tradicional y una de ellas es la tradicional tabla pintada de Sarwa. Crear un registro de memoria de tus ancestros, de tus antepasados y obsequiarlo al dueño de una casa, en una inauguración, en un techado. Siempre se lo obsequia el mejor amigo o el compadre de los dueños de casa. La Guaja y Vida 2 represento la triste vida que estamos pasando todos como humanidad. Y esta obra fue realizada para no olvidarnos de las lecciones que nos deja esta crisis. Lo terminé en el día de mi cumpleaños y este fue mi deseo, que todo esto acabe pronto. Inspirado en su propia hermana y en su perspectiva de la realidad, creó estas tablas de Sarwa, la COVID hecha a mano. Como es el mundo en lo que antes iba el Taita Inti, la Mama Quilla, le he plasmado al planeta afectado por este virus. Acá expreso mi preocupación por un familiar mío. En este caso yo tengo mi hermana que está en Chile y es enfermera y está tratando a pacientes con COVID-19. Acá un poco que plasmo los desafíos que nosotros hemos tenido que emprender como artesanos para resistirnos a perder nuestra herencia cultural. Seguimos pintando, seguimos creando. El poder de las costumbres ayacuchanas no pierde su color. Y desde Huamanga, más artesanos se reinventan promoviendo sus ancestrales muestras artísticas. Como artistas, somos artistas populares de Ayacucho, pues esta pandemia nos ha afectado en realidad en general a todos los artesanos. Pues ahora nosotros nos hemos reinventado y tratado de llevar nuestro ágate a las mascarillas, que son de mucha utilidad. Este es, por ejemplo, inspirado en un trabajo de un retorno tradicional, lo que es la inspiración. Bueno, nosotros también estamos armando lo que es el retorno con temas del COVID-19. Pues estamos haciendo escenas donde las personas se guardan distanciamiento para que no se puedan contagiar con lo que es el COVID-19. Sentimientos encontrados al apreciar obras de estos artistas que enfrentan una penosa realidad. Sobrevivientes que trascienden con sus trabajos, que finalmente es el resultado de una pandemia que nadie imaginó soportar.